Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más sobre cómo superar un proceso de selección. Hoy en concreto hablaremos de todas aquellas personas que disponéis del certificado de discapacidad, cómo podemos superar una entrevista de empleo con el certificado. Vale, primero de todo os quiero comentar que este vídeo creo y espero que sea corto. Si queréis un vídeo donde os hable más en profundidad de qué es el certificado de discapacidad, cómo te sacas el certificado de discapacidad y todo lo que tiene que ver con el certificado de discapacidad, que lo he dicho ya 20 veces, dejádmelo en los comentarios y lo haré, ¿vale? Pero en este vídeo voy a intentar ir al grano sobre las entrevistas de empleo porque de eso trata el vídeo. Entonces creo que era super importante hacer este vídeo, primero porque he visto que no hay ninguno en YouTube, entonces digo, mira, pues me voy a animar y seré la primera que hable especialmente de las entrevistas de empleo con certificado de discapacidad y segundo porque es una manera de quitar un tabú, es una realidad, muchas personas tienen el certificado de discapacidad y pues obviamente tienen todos los derechos, como cualquier persona, de poder trabajar. La Ley General de la Discapacidad, entre otros objetivos, quiere impulsar y fomentar la integración social de las personas que disponen de ello. Esta ley establece que todas las empresas privadas o públicas del territorio español que tengan una plantilla de 50 trabajadores o más tienen que contratar el 2% de la plantilla, personas que tengan el certificado de discapacidad del 33% para arriba. Entonces, esta ley obviamente ha ayudado y ha, digamos, concienciado un poquito más a las empresas, a la contratación de las personas que tengan el certificado. Dicho esto, creo que hay otra aclaración que tenemos que hacer y es que hay dos tipos de empresas. Por un lado tenemos los CETs, es decir, los Centros Especiales de Trabajo y por otro lado tenemos la Empresa Ordinaria. De forma muy resumida os explico las diferencias y es que en una, en los CETs, el requisito imprescindible y fundamental para que la persona sea contratada es que sean personas que tengan sí o sí el certificado de discapacidad. En cambio, en la Empresa Ordinaria pues tenemos personas que trabajan con certificado de discapacidad y sin. Y yo en este caso hablaré de las empresas ordinarias, es decir, pues cualquier empresa que nos llamen pero que tengan como requisito que tengamos el certificado de discapacidad para poder cumplir con lo que dice la ley que es que el 2% de la plantilla sea personal con el certificado. Dicho esto, una pregunta que me hacen mucho en el trabajo es ¿Sale a cuenta poner en el mismo currículum que tengo el certificado de discapacidad? Si la oferta de trabajo especifica que necesitan alguien con el certificado, entonces sí. Si la oferta no lo especifica y tú lo tienes, yo no lo pondría porque no tiene que ser un factor excluyente o incluyente para la oferta de trabajo. El entrevistador o la entrevistadora se tiene que fijar en que tú, como cualquier otra persona, cumples con los requisitos de la oferta independientemente de si tienes certificado de discapacidad o no. Lo que te define como buen candidato no es que tengas el certificado o no, a eso me refiero. Imaginemos que pues nos ha llamado IKEA y que vamos a trabajar y tenemos el certificado de discapacidad. ¿Qué hago si me preguntan sobre la discapacidad en sí? Entonces, según la ley sobre las infracciones y sanciones sociales, es muy grave preguntar datos de carácter muy personal. Os leo exactamente lo que dice la ley porque obviamente no sabría repetirosla de forma tan correcta. Se considera una infracción muy grave solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones mediante la publicidad, difusión o cualquier otro medio que constituya discriminación para el acceso a la ocupación por motivos de sexo, origen, inclusión racial o étnica, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindacal, condición social y lengua dentro del Estado. Esto es lo que dice la ley. El entrevistador lo único que tiene que hacer es recoger información relevante para el puesto de trabajo. Eso significa que si tú necesitas una adaptación, es la misma empresa que tiene que preocuparse de qué es lo que puede hacer para que tú puedas trabajar bien. Pero no tiene que ser un criterio de selección, es más, lo ideal es que se hable de esto una vez que tú ya hayas sido contratado o contratada. ¿Me puede perjudicar decir que tengo certificado de discapacidad en una empresa ordinaria? Pues bueno, decir que tenemos el certificado de discapacidad a una oferta que no nos lo pide, es como si pusiéramos información de cuánto medimos o de qué color son nuestros ojos. El certificado de discapacidad es una característica más, es un factor de más. Y el primer paso para normalizarlo es no destacarlo si no es un requisito para la oferta. Y si la discapacidad no se ve, digamos, a primera vista, tenemos que hacer una premisa lógica. Si cuando nos están explicando los requisitos y las funciones que deberíamos hacer, vemos que lo podríamos hacer, ¿con qué finalidad decimos que tenemos el certificado de discapacidad o no? Pero otro paréntesis que quiero abrir es que si tú eres una persona que te sientes cómoda diciendo que tienes un certificado de discapacidad, por el motivo que sea, hazlo. Porque también es verdad que independientemente de lo que yo diga, es un factor tan personal que yo te aconsejo lo que podrías hacer, pero luego la última palabra, la palabra principal, la tienes tú y que cómo ves tú tu certificado de discapacidad, cómo lo vives y qué es lo que quieres al final, ¿vale? Entonces este vídeo es para orientarte, pero al final haz lo que tú consideres. ¿Qué pasa si no tenemos el certificado de discapacidad, pero sí que tenemos un malestar psicológico? Hablando específicamente de la entrevista de trabajo, aunque estés pasando por un muy mal momento, céntrate en la entrevista de trabajo y no destaques que te encuentras mal. Busca profesionales, busca equipos médicos que puedan ayudarte, que puedan darte un soporte para que tú te encuentres mejor. Pero no es el momento adecuado en la entrevista explicar por qué nos estamos encontrando mal y por qué en ese momento tenemos un malestar psicológico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es un argumento muy extenso, seguramente me dejaré cosas, es lo más probable, pero es que, como os digo, si queréis que os haga un vídeo en específico hablando del certificado de discapacidad, me lo decís y yo lo haré encantada. Por un momento os voy a dejar también aquí arriba un vídeo que hice hablando de la discriminación en los procesos de selección, que también es algo que está un poco relacionado, os puede servir. Y nada más, nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!